Resta de fracciones En este video se resolverá una resta de fracciones con denominadores monomios Se anota la línea de fracción Se saca el mínimo común múltiplo de los denominadores El mínimo común múltiplo de 15 y 10 es 30 El mínimo común múltiplo de x al cubo y x al cuadrado es x al cubo Si no recuerda cómo se calcula el mínimo común múltiplo Les recomendamos que repase los videos que explican ese tema Mínimo común múltiplo Luego se divide el mínimo común múltiplo entre el primer denominador Y el resultado se multiplica por el numerador 30x al cubo entre 15x al cubo Se simplifica x al cubo con x al cubo 30 entre 15 es 2 Y 2 se multiplica por x menos 3 Eso se anota en el numerador 2 por x menos 3 Luego Se anota el siguiente signo Menos Y se divide El mínimo común múltiplo entre el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador Y se multiplica el resultado por el numerador 30x al cubo entre 10x al cuadrado 30 Entre 10 3 3 X al cubo entre x al cuadrado x Así que la división es 3x 3x por x más 2 Se anota en el numerador Luego Se realizan los productos indicados 2 por x 2x Menos 2 por 3 6 Menos Por más Menos 3x por x 3x al cuadrado Menos Por más Menos 3x por 2 6x Por último Se reduce en términos semejantes Menos 3x al cuadrado Se repite 2x Menos 6x es menos 4x menos 6 se repite el denominador sigue siendo el mismo 30x al cubo y esa es la solución de la resta de fracciones realice los siguientes ejercicios realice los siguientes ejercicios